Oigan, y más información de los espectáculos, pues Nicola Porchela, exintegrante de la Casa de los Famosos México, bueno, vuelve a dar de qué hablar, y es que todavía continúa la polémica de la repartición, imagínense, ¿pueden creerlo? De la repartición del premio de los cuatro millones que ganó Wendy Guevara, y esto volvió a salir a la luz porque, bueno, Wendy visitó la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se reunió con Poncho de Nigris, hicieron un video, y volvieron a tocar el tema de la repartición de los cuatro millones de pesos. Como ya sabemos, y que ha sido algo muy insistente después de la gran polémica que se dio cuando el Team Infierno se encontraba prácticamente en la final de la Casa de los Famosos, porque muchos seguidores de este reality show no querían que se repartiera los cuatro millones. Si le tocaba a Wendy, que el dinero fuera de Wendy, o si le tocara a Nicola, que el dinero fuera de Nicola, que eran prácticamente los dos finalistas cantados desde semana atrás de este reality show. Muy, 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 muy atrás se encontraba sin duda Emilio Osorio, así como también Apio, bueno, Apio mucho más atrás, pero también Sergio y Poncho de Nigris. Cuando supieron en ese momento los integrantes de la polémica que se estaba armando, el primero que decidió no pedir el dinero de los cuatro millones de pesos, o la repartición del mismo, fue Poncho de Nigris, que le dijo a Wendy, bueno, Wendy, si tú ganas, que muy probablemente serás la ganadora de este reality show, tú quédate con el dinero, a mí no me des nada. Y bueno, y posteriormente, a lo mejor ya por presión del público y del mismo Poncho, pues también decidió Sergio, que no quería el dinero, y después fue Nicola Porchola. Aunque a pesar de que en su momento dijeron que no querían, Nicola hizo un live en su red social, en donde aseguró que él sí quería el dinero, que la verdad no le hubiera caído nada mal, pero bueno, que también respeta que la ganadora de este reality show fue pues Wendy Guevara, y que él se encuentre trabajando por él, por su familia, para sacarlos adelante y seguir juntando pues ese dinero de los cuatro millones o mucho más. Pero por lo pronto esto fue lo que dijo Nicola Porchola en su red social, en este recorrido que está haciendo en el país, principalmente con un patro... Bueno, lo está patrocinando para que se presente un centro comercial en donde ha recorrido ya diferentes ciudades de México y prácticamente se ha llenado, se ha llenado. Y a esto también viene otra gran polémica para Nicola Porchola, porque muchos han estado pues decepcionados de su presentación en estos centros comerciales, porque la verdad que, y esto, bueno, lo digo con conocimiento de causa, no presenta un show, no presenta pues prácticamente nada más que él, está él, se toma unas las fotografías, casi no interactúa con el público, pues la verdad que da mucho que desear esta presentación de Nicola Porchola en estos centros comerciales, pero bueno, eso sí, una gran cantidad de mujeres son seguidoras de este peruano. Pues vamos a ver parte de lo que dijo Nicola Porchola en este video. Voy a dormir y antes aclararles el tema de lo que ha salido del dinero. A ver, cuando salimos de la casa, yo justo estaba sentado con Wendy, Wendy me dijo, quédate tú si ganas con el dinero. Y yo le dije, no, pase lo que pase, yo que den algo y yo lo voy a hacer. Entonces cuando salí, pregunté y me dijeron, no, ya se quedó en que nada. Ah, ok, listo, pregunté hoy al final, ¿no van a dar o no van a dar? No, listo. En nada, entonces feliz, cada uno por su lado. Yo, si quería el dinero, obvio, pero estoy trabajando para hacer ese dinero. Estoy feliz de que Wendy se lo haya ganado porque se lo súper recontra merece. Y no le he pedido un solo centavo ese dinero porque es suyo y se lo merece solamente de ella. Así que, por favor, bueno, ya hace tiempo acabó la casa y seguimos hablando de lo mismo.